Cuando entramos, pasamos al Madro, cuando veníamos llegando al 11, el tipo redujo la velocidad, es mentira que veníamos a las chapas siempre, redujo un poco la velocidad, porque si veníamos a la velocidad de los puentes, no hacemos pelota, no hacemos pelota todos. Y cuando entramos, entró rápido, nosotros pensábamos que iba a parar, que iba a ser una maniobra de frenado, nada, o sea, encaramos como a 40 kilómetros un paredón, porque es un paredón chiquitito, y ahí no hicimos pelota, volamos todos. A mí me gustaría tener a la Presidenta acá sentada, a ver qué le pasa, por qué no se pone en el lugar de nosotros, y si el que está en el tren es uno de sus hijos, a ver qué va a hacer, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Ella tiene que venir a viajar, ¿por qué no le da una solución a todos nosotros? Nosotros laburamos todos los días, y todos los días, o llegamos tarde al laburo y todo. ¿Por qué tenemos que llegar nosotros tarde si tenemos un servicio público? Todos los días, o porque están arreglando esto, o porque le pasa lo otro, o siempre quedamos tirados en alguna estación. Mirá, la verdad que cuando yo lo saco a mi hermano, esto era un desastre, era un quilombo. La policía empujaba, Defensa Civil no sabía qué mierda hacer, las ambulancias se llevaban a cualquiera que renegaba, era un desastre, antes se peleaban por una camilla, por un cuello ortopédico. Acá la gente de Macri nunca dio la cara, ni nada de eso. Yo cuando vuelvo, cuando dejo a mi hermano en el helicóptero para que se lo lleguen, vengo, busco un lugar para acomodarme, para sentarme, y era un desastre. Era un desastre porque era desorganizado, en ningún momento fue organizado como lo quieren plantear, la policía no ayudó, acá no te miento, te lo juro por mi hija, mirá, estoy mirándolo ahora, arriba de los molinetes hay un montón de camarógrafos que a lo único que se están esperando es ver un muerto, ya saben que están muertos, pero ellos los quieren ver, sacarle fotos. A mi hermano cuando lo llevamos al helicóptero, con una cámara le rompieron la ceja, amigo. ¿Entiendes? Yo entiendo que hay libertad de expresión y toda la nota, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para todo esto? Tienen que sacarle la concesión a TVA, y además las inspecciones de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes tienen que funcionar, como dice una señora, que subieron en Morón ya con el freno descompuesto, que los habían hecho bajar, ¿cómo puede ser que estemos así, que tanta gente tenga que pagar con su vida? Que cambie algo, que saquen a la concesionaria TVA, que se pongan las cosas en su lugar, que inspeccionen los trenes. No podemos seguir así. Y salió de Moreno ese tren, salió y anunciaron por parlante que el tren salía y toda la gente subieron a ese tren, y toda la gente que quedó en el otro tren quedaron ahí. Entonces, ese tren salió, pero ya ese tren venía mal de Moreno, venía mal de Flor y eso. Y el chofer no se durmió. ¿Qué dijo el mecánico? El mecánico que estaba todo perfecto, que no pasaba nada, que era, no sé, era tipo como humo, que no pasaba nada, y salió ese tren. Ese tren venía mal ya de Moreno. No tenía que haber salido ese tren si venía mal. Y además tengo, tengo el boleto y todo. Y ese maquinita yo lo vi y con loco la cara del maquinita. Y ese maquinita no se durmió, estará haciendo un tramboye entre ellos. Para que se le quedara mal a ellos y no se le quede mal a la empresa. Es así. Estuvimos hablando acá con otra gente de juntarnos acá mañana a las 13 horas a juntar firma. Ya tenemos redactado un petitorio pidiendo, bueno, expresando nuestra indignación, pidiendo a su vez que quiten la concesión a TVA, que la cúpula directiva de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, encargada del control, también cambie, porque evidentemente no cumplió con su función, ya que todos los días funcionan así los trenes. Incluso anoche a las 21 y 30 habían suspendido un tren que se sospecha que era este también porque no funcionaba. Y bueno, y a su vez que se le quiten el subsidio que se le da y que el Estado se haga cargo. Eso es lo que queríamos pedir y convocamos a la gente que venga a apoyar para que no vuelva a pasar estas cosas. Mañana a las 13 horas acá en la estación de 11. A juntar firmas, a pedir lo que corresponde, porque estuvimos años dejándonos manosear, viajando, como dicen, como ganado. Es una barbaridad. Y para que pasen estas cosas, ¿hasta cuándo van a suceder? ¿Cuándo va a haber alguien que saque la concesión a TVA? Acá no viaja gente como en el tren de la costa. Acá la gente que viaja es para ir a laburar, llegar temprano, no perder presentismo. Fue un descontrol y alguien tiene que hacerse cargo. Acá el que controló los frenos y no lo controló, y el fulano que lo controlaba, el fulanito de los frenos, y alguien tiene que controlar. Esto, mirá, acá Cromañón, no habían revisado los matafuegos. Acá no revisaron los frenos, amigos, y acá hay los mismos muertos.